¡Ah! ¡Chiquitita! ¡Ya se quedó! Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos ¡Claro que no! El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieran o no Y yo soy tu dueño ¡Claro que sí! Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor No importa que estés tan lejos 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 No importa que estés tan lejos